¡Ay, qué linda gente! Hola, Susana, desde Mar del Plata en la peatonal con un montón de gente de fondo, con el Teatro Victoria, con ellos que están a punto de entrar a obra. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por venir a estar con ustedes. Gracias, Luisa. Gracias, Beto. ¿Cómo me va? Muy bien, felicidades para todos los que están en el piso. Gracias por venir a visitarnos en esta... Bueno, ¿qué les puedo decir? Estos 100 metros más populosos de todo Mar del Plata. Hay muchísima gente en Mar del Lelo que decían de la temporada. Mirá, acá es terrible la cantidad de gente. 200 personas alrededor nuestro, ya. Bueno, son la gente que están haciendo la fila para entrar a vernos dentro de un rato también. Así que estamos muy contentos con este capricho, con Luisa y con todo el elenco. Alejo de Santi, Vale de Genaro, Nelina Cis, que componen esta compañía que noche a noche trabajamos sobre el escenario del Teatro Victoria. Bien. Luisa, Beto, feliz año para ustedes, que tengan un año estupendo. Y quiero que me digan si se ha normalizado un poco el horario de salida de escena de ustedes. Bueno, un poco. Un poco, Susi. Se está, digamos... Sí. Se está empezando a normalizar. Están haciendo un gran esfuerzo acá en el teatro. Y bueno, lo que pasa es que nosotros también tenemos una escenografía importante. Quisimos darle al público algo como La Gente, una comedia como corresponde, con escenografía, utilería. Y eso lleva un poquito el armado también, por eso nos demoramos. Pero vamos corriendo el horario. Vamos corriendo el horario. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Y la gente es divina, nos hace el aguante. Nos banca, claro. Nos banca a muerte. Porque esta es una comedia para toda la familia y nos espera con los chicos. Y la verdad que estamos agradecidos. Es muy loco. Por ejemplo, hay gente, ahora que estamos parados acá, que saludamos, nos sacamos fotos, que vienen y que estuvieron anoche o estuvieron antenoche y nos vienen a saludar. Yo a mí nunca me pasó. Que pasaron por el teatro a propósito para decirte lo bien que le habían pasado. Porque a veces no se queda. Terminamos casi a las 3 de la mañana, la gente no se queda a esperarnos tanto. Ya desaparece toda la gente, quieren ir a la playa y todo. Y bueno, a la playa, bueno, temprano, eso quiero decir. No me corrijas, ¿cómo está? Muchachos, y pregunto, al margen del tema del horario que de a poco se está solucionando, el tema de la higiene de los camarines, porque han tratado de erroñosa Silvina Escudero. ¿Eso se está solucionando también? No tenemos nada que ver, no vertimos esas opiniones. Bueno, alguien cercano a vos, por ahí lo dice. Si está tu mujer acá al lado, le puedo preguntar cómo está la relación. Pregúntale a ella, vos tenés ganas de hacer bolonki, nosotros no. La idea es que está todo calmo, claro, ¿viste? Mirá, está vestido de rojo, es un diablo, es un diablo. Se vino con todo, se vino con todo. Una preguntita para Luisa, mi querida Luisa. Te quiero hacer una pregunta. A ver, primero, recién cuando te vi salir y contar un poquito cómo estaban pasando las cosas, esperé la frase, tengo las cosas, pero no, se ve que las cosas están bien. Pero digo, el otro día contaste que a tu hija le gustaba un poquito lo que vos haces. Ahora que estás en el escenario y todo eso, ¿tenemos una futura actriz con tu hija? Si a tu hija le gusta lo que haces en el escenario, la ves como una futura actriz. Absolutamente, absolutamente, sí, le encanta, se enoja si no la traigo al teatro, pasa en el camarín, ve todas las funciones, me critica a full, me dice cuando hago reír o no, cuando estuve bien. Por lo general podrías haber estado mejor, yo creo que si no se sube, no, pero es bueno, es buena la crítica, si no, ¿cómo crecemos? Objetivo. Necesitamos, sobre todo los que nos quieren, claro, no sé si se sube al escenario, pero que tal vez sea directora o algo así, por lo menos. Claro, no sé por qué me miraste a mí. Esta obra la dirigió Beto, por eso. Ahora, Luisa, recién Teto dijo tu frase célebre que la pone siempre bendita y ayer la pusiste en Twitter, ¿hay algo que te tenga enojada en estos días en Mar del Plata? No, hablando de la frase célebre que estabas enojada de estos días en Mar del Plata, tuiteaste algo. ¿Eh? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que te tiene enojada? Puse que siendo, lo que puse fue, siendo el 10 de enero tengo las bolas llenas. ¿Qué te dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué? Bueno, de las cosas que la gente tiene las bolas llenas habitualmente, el clima. Por ahí que no alcanza para comprar alguna cosita y algunos comentarios. Pero bueno, ya se pasó. Es habitual en los argentinos eso, ¿no? Vito. Fue nada en especial. Claro. Cambia el viento y Luisa enseguida recupida. No sabés, es un minuto de... Contá, contá. Un minuto, no, jamás. Somos explosivos los dos chicos, explosivos. ¿Pero yo qué hice? ¡Ay, quiero el santo! Betito, escuchame una cosa. Ayer arrancamos el programa con un escandalete que sucedió en Carlos Paz la madrugada del sábado cuando Fede fue a una casa de hamburguesas a querer desayunar acompañado por sus amigos y unas personas de seguridad que son de Carmen. Y bueno, un chico le pensaron que se quiso colar frente a la caja y hubo un manotón, un manotazo de atrás en su cabeza y generó, bueno, un conato de agresión de todos contra todos. ¿Cómo te tomó de sorpresa ese nuevo escandalete? No, pero creo que es habitual. A veces estás entre la gente y no es fácil. Nosotros estamos acá, ¿qué estaremos? Una hora antes de la función. Y nos sacamos fotos y todo. El 99,99 de la gente es hermosa, nos agradece. Y siempre hay uno, recién pasó una señora y me dice, qué viejo que es usted, ¿viste? Me mandó, bueno, está bien. En televisión no parece tanto, le digo, qué buen televisor tiene. ¿Qué es eso? Claro, a veces lo cambias con el humor y a veces no podés porque hay gente que tiene cosas agresivas. Pero tratar de justificar o de ver algo a no sé cuántos kilómetros estamos de Villa Carlos Paz, no sabemos mucho. Ni nada, ¿viste? La verdad que es difícil, ¿no? No hablaste con Fede, ¿no? Beto, porque... Me he corregado la agresión igual. Digo, no llegaste, Beto, a hablar con Fede por teléfono. ¿Hablaste con él? No, 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 no. Últimamente no he hablado nada en absoluto. Lo único que declaré después de un exabruto de mi querido Santiago Valls sobre mi persona, lo único que dije que no iba a contestar porque no quiero perder la buena relación que tengo con Fede. Nos hemos deseado feliz año nada más, pero no mucho más. No tengo prácticamente comunicación ni con él y casi ni con Carmen, que de vez en cuando nos encontramos porque ahora viene mañana, claro, y por ahí cenamos en el mismo lugar. No hay mucha comunicación, estamos... Acá trabajamos de lunes a lunes, todos laburamos mucho y es difícil. A veces por ahí hay un WhatsApp, pero en este caso no. Ahora, Beto, en algún momento, en alguna oportunidad de tu carrera, ¿te peleaste con alguien así en la calle o porque te haya maltratado por estas cosas que se van por la fama? Es loco, pero ni loco, no. No, yo soy pacifista totalmente. Puedo contestar, puedo contestar con humor, puedo contestar con ironía, puedo contestar de alguna manera, pero nada que ver. Yo no vendo boxeo, vendo humor. ¿Cómo me voy a agarrar a trompar? Pero te has enojado, Beto. ¿Te has sido alguna vez de algún móvil? Sí, pero bueno, ¿quién resiste un archivo? Nadie, ¿viste? No, ya sé. ¿Qué sé yo? Un momento de furia todos tenemos en la vida. No es el caso mío. En este momento estoy viviendo un momento hermoso. Tenemos una comedia acá que está fantástica. Que los chicos se ríen, nos vuelve loco eso. Es maravilloso, maravilloso. Tenemos Alejo de Santi, que trabaja para... Es un estandapero que está en la compañía, pero es un actor. Es espectacular. Es espectacular. Las chicas. Nunca había escuchado reír un chico trabajando él, así que está... O de cosas que hacía él. Así que ocurren cosas como en un espectáculo así. Ay, cuando entra alguien, uh, no tomes eso. Tienen que venir a verla ahora porque está fantástica y los chicos son unos genios. Bien. Luisa, Beto, muchísimas gracias a los dos. Mucha mer en lo que resta de temporada. Seguramente nos vamos a volver a conectar a lo largo. Total, falta todavía todo enero, todo febrero. Seguramente vamos a volver a hacer un móvil. Y les deseo de todo corazón que se achique la brecha lo más posible para que puedan salir a escena lo antes posible. Gracias, Su. Sí, tranquilo, tranquilo. La gente nos apoya y realmente estamos llenando casi noche por medio. Qué bueno. El espectáculo está fantástico, tenemos una sala full, no nos quejamos de nada. Y te vamos a dejar un hashtag que si lo podés difundir es estoy feliz o estamos, en este caso, felices de estar en La Feliz. Muy bien.